Anel se había y se ha expresado en ocasiones muy mal de ustedes como familia y de repente verla ahí, por eso generó tal, vamos a decir, tal shock en la gente que decía, pero es que está actuando como que fuera la doliente inmediata a quien se le acaba de morir su marido de toda la vida, cuando era bien sabido que no tuvieron una buena relación sentimental ellos dos. Entonces, no queda en ti el más mínimo sin sabor al ver esas imágenes. Para nada, yo no dejo que nada me moleste en mi vida, sigue para adelante siempre. Ustedes lo saben, ustedes lo saben que yo he pasado mucho y siempre salgo adelante. No me preocupo de lo que dicen ni nada, yo, adelante. En la vida hay que saber echar para adelante. Cuando tú viste estas imágenes, ¿te fue chocante ver el protagonismo? Para nada, para nada, para nada, ¿cómo crees? No, para nada, para nada. Yo sé que yo estuve casada más de dos décadas con mi esposo y fue el amor de su vida. Y estabas segura de eso. Y tengo una hija. Claro. Y ella puede hacer la imagen que ella quiera. Claro, pero esas imágenes fueron muy controversiales. Yo le mando la bendición de Dios, de Cristo sobre todo. ¿Te pareció correcto que ella adoptara ese rol tan protagónico cuando habían estado separados hace tanto tiempo y habían llevado una relación pésima? Y al final, el rol de viuda lo adoptó ella en México. ¿Crees que estuvo correcta su actitud ante esta ceremonia? Mira, yo no soy Dios para juzgar a nadie. Ella, la madre de sus hijos, soy bien. Y yo tampoco le guardo rencor al pueblo de México ni en nada. Me imagino que, dentro de todo, como el gran amor de José José, me gustaría que tú le enviaras un mensaje a José Joel, a Marisol e inclusive a Anel en estas Navidades. Una feliz Navidad para todos y que Dios los bendiga a todos. Siempre. Se acabó.